Leonardo Buitrago León, subsecretario operativo de la Seguridad de Medellín. El día 29 de abril se presentó un caso de feminicidio en el sector de conquistadores. Tras una rápida acción y reacción del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias de Medellín, en nuestro circuito cerrado de televisión y en articulación, obviamente, con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se logró realizar las acciones tendientes al esclarecimiento de este hecho, el cual arrojó una orden de captura y posterior materialización de la captura de esta persona que le había causado la muerte a esta mujer en el sector de conquistadores por arma de fuego. Este es un hecho muy lamentable que rechazamos desde la Administración Municipal y que se suma a esta serie de hechos que se han presentado contra las mujeres en la ciudad de Medellín. En Medellín tenemos un Consejo de Seguridad Pública para Mujeres, en el cual a corte de hoy, 10 de mayo del 2021, hay nueve presuntos casos de feminicidio. Ya por temas judiciales e investigación, la Fiscalía General de la Nación, de esos nueve casos, ya confirmó cuatro como feminicidios, los cuales están en un 100% esclarecidos. Desde la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de las Mujeres, seguimos trabajando para garantizarle a las mujeres su bienestar y tranquilidad, que puedan vivir una vida libre de violencias. Recordamos que hay un sistema de recompensas que ofrece hasta 40 millones de pesos a quien nos ofrezca información para judicializar, ubicar, capturar e identificar a estos posibles feminicidas. Gracias.